¿Qué onda mis señantes? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy veremos el tema de ropa parte 1. Antes de comenzar con el video quiero anunciarles que a partir de la próxima semana comenzaré con las interpretaciones a la lengua de señas y español signado de las personas que me han dejado comentarios en Facebook, que me han dejado comentarios en Instagram, que me han dejado comentarios ahí en la cajita de YouTube y también en WhatsApp. Y por favor pues ténganme paciencia. Antes de que se me esté olvidando, también muchos de ustedes me han comentado que quieren que dé el tema de gramática. Pero antes de comenzar con el tema de gramática, evidentemente tenemos que ir conociendo a sordo. ¿En qué me refiero? Tenemos que ir aprendiendo el aparato auditivo, las hipoacusias, el tipo de sordo, las producciones señadas, cuántas hay, y también si es un sordo españolizado, y si nació en un club familiar oyente o sordo, etc. Esos temas los vamos a ir viendo más adelante, además de que van a ver historias de terror y misterio. Y también acerca de los elfos de Pep Catalá. ¡Sí! Y muchas cosas. Y comencemos con ropa parte 1. Y mi sugerencia para aprender de mejor manera, siempre tómate tu michelada o tu chocomilca. Damos inicio con la primera señal de este apartado. Usamos los números 6 y 6. Y lo único que hacemos es esto, que significa... A ver, Martina, abrigo. ¿Qué te pasa? Es una cobija, naco. De adentro hacia afuera. Abrigo. Abrigo. Y si quieres ponerle, si es abrigo de hombre, abrigo de mujer, pues abrigo mujer. Abrigo hombre. Siguiente seña. Siguiente seña. Anillo. La mano dominante en el número 40. Y la mano base en el número 5. Y la mano dominante pasa sobre el dedo índice de afuera hacia adentro. Anillo. Siguiente seña. Aretes y o pendientes. En ambas manos usamos el número 20 y 20. Y lo único que hacemos es colocarlo sobre la oreja y cerramos. Aretes o pendientes. Y evidentemente de la colocación del arete o la perforación. Por ejemplo, podría ser en la nariz. Podría ser en el labio. Podría ser en la ceja. Dependiendo de la ubicación. Bermudas. En esta usamos la configuración P y P para clasificar. Me voy a ponerle puntitas para que se pueda apreciar un poquito más. Pero aquí es dependiendo de la ubicación. Es decir, va más abajo. Pero debido a la altura de la cámara, pues no puedo ponerle más de pie. Así que sería de abajo hacia arriba en P y P. Pantalones. Y después se transforma en 5 y 5 y cortamos. Cortos. Pantalones. Cortos. No lo voy más abajo porque no se aprecia, pero pantalones cortos. Que sería evidentemente abajo de la cadera. Pasemos ahora con la seña de blusa. Usamos la configuración A en la mano dominante. Y hacemos 4 veces de arriba hacia abajo simbolizando los botones. Es decir, A. 1, 2, 3, 4. Va de nuevo. 1, 2, 3, 4. Y bueno, muchas personas me podrían decir, bueno, y si es de color rojo, de color rosa, únicamente pone el color blusa negra, blusa morada, blusa roja, etc. Bolsa es totalmente gestuno, es decir, mímica. Aquí en la lengua de señas se le conoce como gestuno. Pero bueno, mímica. Eso después también se los explicaré con más detalle. No vamos a entrar mucho en ese rollo. El caso es de que bolsa. ¿Cómo harían ustedes bolsa? ¿A dónde vamos primero? Efectivamente. Simplemente la carga. Bolsa. Continuamos con botas. Mano base en 5. Porque esto, de hecho, si lo pueden ver o apreciar de una mejor manera, clasificamos dándole la representación del pie. Y esto es la mano base en C, dándole la forma de la entrada de la bota. Y lo hacemos de una manera larga. Bota. Porque es larga. Bota. Botas. Cafés. Botas. Azules. Botas. Amarillas. Etcétera. Y ya estamos a la mitad del video. Te pido que te suscribas al canal para no perderte ningún contenido. O también activa la campanita para que siempre YouTube te esté notificando y te dice, oye, este... ¿Besas a tu madre con esa boca? Ya subió un nuevo video. También comenta. Y también comparte para que más personas puedan seguir viendo este contenido. Porque ya somos 853. Y también dale muchos likes para romper el aparatito. Paratito. Pasemos con la seña de Brasier. Esto es Brasil. No, 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 no dije Brasil, dije Brasier. De acuerdo, Brasier. Usamos el clasificador L más 1 y de izquierda a derecha. Brasier. Tomemos en cuenta que también los sordos a veces lo hacen en 1 e i. Brasier. No les digo que simbolizan los ojos, ustedes ya lo saben. Y entonces ustedes se los dejo a su inmatinación. ¿Bufanda es totalmente gestúnico? ¿Cómo lo harían ustedes? La veo, la veo. Hagámoslo o bueno, lo voy a hacer yo. En 5 y en 5 o en B y en B. Y lo único que hacemos es cruzar. Bufanda. También color rojo, amarillo, azul, lila, la, 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 la. Calcetines. Usamos la mano base en 5. Recuerden, esto simboliza o representa, clasificamos representación de el pie y la mano dominante en B. Y lo que hacemos es de abajo hacia arriba y dejamos caer. Con la palma hacia arriba. Calcetines. Ya si son muy específicos, entonces tendrán que decir, bueno, calcetines de diseño del cruz azul. Para camisa usamos el número 70 en ambas manos. Simbolizando el cuello de forma triangular. De afuera hacia adentro. Entonces 70 y de afuera hacia adentro simplemente hacemos esto. Camisa. También, ¿qué color? Rojo, azul, morado, amarillo, lila, guinda, etc. Camisa. Y ahora pasemos con la última seña que es cartera. Esta es una seña completamente icónica. Hacemos 5 y 5 en ambas manos o a veces lo hacen en B y B y en ambas manos. ¿A qué me refiero? 5 y 5 y lo que hacemos únicamente es de adentro hacia afuera. Cartera. Y la segunda forma en B y en B. Cartera. Y antes de finalizar con el video quiero recordarles que probablemente el fin de semana o la próxima semana comenzaré con las interpretaciones a la lengua de señas mexicana y español signado que es pitching bimodal, la manera en como yo interpreto. Eso posteriormente vendrá en el tema de las producciones señadas y lo explicaré. De las canciones que ustedes me han comentado y este fin de semana que les comento o la próxima semana interpretaré una canción que es de la banda Recodos y se llama Me gusta todo de ti. Y posteriormente vamos a ir contigo, Dani. Sí, no me olvido de ti. Y así vamos a ir sucesivamente con las personas que me han pedido bastantes interpretaciones. Y por ello es que les pido paciencia porque como saben las interpretaciones no son enchiladas. Si fuera de esa manera se los hago en español exacto o en español signado. Pero en mi caso pues quiero hacer las canciones de una mejor forma para que solo lo puedan entender de manera mejor. Y hemos terminado por hoy el video de Ropa Parte 1. Si tienes cualquier duda, queja, sugerencia, berrinche, felicitación, duda existencial, déjamelo ahí abajo en los comentarios para yo darte respuesta a tus preguntas existenciales. Y antes de que se me olvide, abajo en la descripción también te voy a dejar los 4 últimos videos de Alimentos Parte 1, 2, 3 y 4. ¿Qué creen? Que se me pasó darles Alimentos Parte 5. Eso también posteriormente lo vamos a hacer. No lo quiero hacer y retomar en estos momentos para no aburrirlos con el link. Entonces abajo en la descripción para que les den link en los enlaces y también aquí en las pantallas finales se los voy a dejar. También en las pantallas finales les he dejado una lista de reproducciones de canciones a la lengua de señas mexicana y español signado que ya saben bien en hip hop. Vienen canciones navideñas, canciones infantiles y ahora vamos a incluir lo que son canciones de banda, canciones de reggaetón también me han sugerido. Entonces lo vamos a ir haciendo poco a poco va. Entonces pues me dio mucho gusto volver a verlos, los estaré viendo la próxima semana o tal vez el fin de semana si es que no tengo mucho trabajo porque ya regresé aquí a la Ciudad de México y por fin ya estoy jugando fútbol. Entonces pues ahí denle muchos likes, ya saben comenten, suscríbanse, escriben la campanita y también envíenlo a varios de sus contactos va. Los quiero mucho, les mando muchos abrazos, cuídense, bye. Bye.